bueno ustedes quieren cambiar el estilo la forma como se ve el reloj en la pantalla de bloqueo van por ajustes y bajan ingresan aquí pantalla inicio y pantalla de bloqueo y bajan completamente aquí está la opción que dice estilo el reloj no hay muchas opciones pero se puede hacer ya sea verla ahora sí en vertical o en horizontal creo yo creo yo que no es horizontal se ve mucho mejor comenten suscríbete like 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 y muchas gracias no olvides regalarme un mega like de estos y hasta la próxima